¡Hola amigos de Washoy TV! Nos encontramos en el Dye Hall del Centro Cultural Pero No Japonés donde el elenco de Perú Nikkei, Ritmos y Colores va a presentar un gran show por Fiestas Patrias. ¡Vamos a verlo! ¿Qué se ha presentado hoy? Bueno, se ha presentado 10 danzas en el programa Quiero Balar de Mi Tierra con 46 muchachos que son de grupos de Ritmos y Colores y hemos presentado 10 temas de 10 departamentos diferentes. Es totalmente gratificante de seguir bailando para nosotros, para nuestro Perú, de aprender cosas que nos van a servir para toda la vida como es la identidad y vas aprendiendo baile tras baile, 6 años que te puede decir, vas aprendiendo cada cosa que te puede ayudar para ayudar a los demás. ¿Qué se siente pertenecer al elenco de Perú Nikkei Ritmos y Colores? Bueno, en verdad es una satisfacción increíble. Bueno, yo pertenezco ya un aproximado de 7 años y en verdad, festival tras festival, me queda un gran orgullo y respeto hacia las danzas. Es totalmente increíble. ¿Por qué dedicar tanto tiempo, tanto esfuerzo a la danza? Porque en verdad es una pasión, simplemente por resumir eso es, si algo te apasiona, pues simplemente tú eres constante. ¿Qué mensaje le podrías dar a los chicos que les gusta también bailar, pero de repente no se animan a entrar a un grupo? Siempre Ritmos y Colores se les va a dar todo el apoyo del mundo y que en verano se atrevan a venir al casting. ¿Qué es Perú Nikkei Ritmos y Colores? Perú Nikkei Ritmos y Colores es un grupo que organizó el Departamento de Cultura de la Asociación Peruana Japonesa hace exactamente 15 años. En ese entonces hubo una invitación a Osaka y se armó un grupo con una pareja de cada colegio Nikkei y se armaron un elenco con los alumnos de los colegios La Victoria, La Unión, Gideonoguchi, José Galvez, Incagao Cuen y San Antonio de Pago y armaron también un equipo de música. Desde entonces estamos vigentes. ¿Hace cuánto tiempo ya? Bueno, 15 años, estoy como profesor y desde el 2008 soy el director. Supló a Sara Yusisato, que también fue una excelente directora desde entonces. ¿Por qué incentivar a los jóvenes a aprender las danzas? Bueno, si bien es cierto que lo importante es que aprendan danzas y que sientan el sentimiento peruano, ese amor, ese cariño por lo que es suyo y también hacemos bailes japoneses con Pepio Nagas que también hace la otra parte que es importante de su raíz. Hay también un poco de lo que es que ellos mismos se pueden expresar y manifestar. Muchas veces algunos de ellos han mejorado en su expresión, han sido mucho más abiertos y eso es lo que uno reconforta. ¿Para los que no conocen, cómo los pueden ubicar? Bueno, Ritmos y Colores tiene al año tres shows. Uno en verano, uno en julio, como ha sido el de esta vez y en diciembre es en el teatro con el grupo en vivo. Casi siempre, cuando termina uno, tenemos un periodo, los viernes y sados aquí en el Salón de los Espejos, en Cultura y hacen como una especie de un casting, un mes en el cual cualquier alumno de cualquier colegio Nikkei o Nikkei en general se presenta y hace un casting y después pasa el elenco. Hay elencos de menores, hasta de cuarto, sexto de primaria, de juveniles, de primera, tercera o secundaria y los de mayores de cuarto para arriba. Un saludo para Guayoy TV, de Ritmos y Colores. Un saludo para Guayoy TV, como siempre apoyándonos. Esto es Guayoy TV.